¿Cómo se hace el aging de estas cosas? Hay muchas maneras. ¿Cómo se determina que algo es un millón de años, hace un millón de años, o billones de años? La idea principal es esta cosa que los geólogos fueron los primeros en establecerla, que se llama la ley de superimposición. Y simplemente lo que esa ley describe, una descripción de la naturaleza. Que las cosas que están más abajo se pusieron antes que las cosas que están arriba. En la Tierra. Bien simple. Y un nombre demasiado complicado para algo. Pero es una observación poderosa. Y particularmente en la época... Asume que siempre hubo gravedad. Que es un buen supuesto. Uno asume que las leyes de naturaleza, por lo general, operan igual. Pero lo que está describiendo esa ley, es que si uno escapa, mientras más uno escapa, siempre y cuando no haya sido afectado por otro proceso posterior, uno puede excavar y encontrar cosas más antiguas. ¿Verdad? Uno escapa lo más antiguo. Y precisamente, si uno escapa y encuentra, por ejemplo, en Europa, un sedimento en el cual encuentras tres monedas romanas. Y esas monedas romanas, qué bueno es que tienen la fecha puesta. Así que uno, claro, contundentemente puede decir, bueno, estas monedas se dejaron aquí a lo más temprano cuando se hicieron. Más tarde que esto, asumiendo que el sedimento no está afectado por una excavación previa. Lo más temprano que esto puede ser fue, es la fecha. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Y uno sigue, eso es una manera bastante simple de explicar lo que uno hace con otras herramientas. Una herramienta es, ¿verdad? Simplemente un resto humano que te dice la fecha, como una moneda. Otro objeto es, como mencionamos rapidito, el radiocarbono. Ok, pero espera, los layers. Porque hablaste primero de que existen estos layers. Y yo puedo decir claramente que el que está abajo, en most cases, es más viejo que el que está arriba. Pero, ¿cómo puedo decir cuántos años? Porque lo que sí puede ser una jerarquía de quién es más viejo. Exacto, puede ser una jerarquía. Pero no puedo decir cuántos años para atrás. Exacto, exacto. Pero entonces, la manera que uno calibra esa jerarquía, son varias maneras. Los geólogos que trabajan en series de tiempo mucho más abarcadoras, pueden decirte tiempo por milímetro de tierra añadido. Porque sus medidas son de cientos de miles, millones de años. Y eso es porque se apalancan en ciencia de Ice Age y cosas de eso. Todo ese tipo de cosas. Los Ice Ages en particular son una herramienta súper útil para los geólogos. Porque cuando van a lugares como Groenlandia, Antártica, el Ártico, cuando ellos hacen sus taladros del hielo, pueden identificar cada invierno. Cada época de hielo pueden identificar ahí mismo. Mira, aquí pasó otra, pasó otra, pasó otra, pasó otra. Y precisamente lo que ellos pueden hacer con esos hielos, por tan importante que son esos hielos, es que tú puedes medir el aire de la época, utilizando, cortando en esos sedimentos de hielo. Porque está presente ahí. ¿Cómo lo congelaste el aire? Y congelando el aire puedes medir la cantidad del isótopo de carbono en el aire. Ok. O principalmente, es una combinación de un par de cosas, pero principalmente puedes pensarlo como una medida del aire. Y utilizando esa medida de cuánto isótopo queda en el aire de esa época, uno puede ponerle fecha a cada una de esas. Porque hay un rate de deterioro predecible. Sí, natural. Del carbón. Por eso, precisamente, y esto aplica también en el resto de arqueología, la medida del radiocarbono tan útil como le es la arqueología, porque tanto animal y tanto, en nuestro planeta, todo ser viviente está compuesto fundamentalmente de carbón, de carbono, del elemento. Y uno puede medir el carbono que tiene el organismo al depositarse, al morir, al adaptar permanentemente en la Tierra. Uno puede medir el carbono que tiene ese organismo y vas a encontrar que ese es el nivel de carbono 14, que es un isótopo de carbono, ¿verdad? Es un átomo un poco diferente al carbono normal. Un carbono normal tiene cierto número de neutrones, cierto número de protones, ¿verdad? Estas partículas elementales de la composición de la materia. Y carbono 12, el 12 viene del total de protones y neutrones en el núcleo de esos átomos de carbón. Carbono 14, que es el que nosotros utilizamos principalmente para estas medidas de tiempo, es un isótopo. Tiene más neutrones que el usual. Y también, por ser carbono 14, es levemente radioactivo. Y radioactivo lo que significa no es que nos va a irradiar y nos va a matar, sino que está cambiando, está poco a poco soltando sus neutrones. Eso es lo que significa la radioactividad que emite parte de su materia como energía. Y el radio 14, hay un cierto número de ellos en la atmósfera de la Tierra. Y por las descripciones de la radioactividad, uno puede predecir y uno puede medir cómo está bajando esa cantidad de radio 14 a través del tiempo. Entonces, esa cantidad de radio 14 se mide en comparación con la cantidad de carbono 12, que es el normal, es el que todos nosotros tenemos. Y es el que es principalmente el tipo de carbono que hay en la atmósfera, en las plantas, en todo lo demás. Pero este isótopo, hay suficiente de él que todos nosotros lo estamos respirando al momento. Del dióxido de carbono que nosotros expiramos y respiramos, mucho de ese carbono va a ser carbono 14. Una proporción significante. Y hay menos de ese carbono 14 hoy día en la Tierra de lo que hubo hace un millón de años. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales. Gracias. Gracias.